Me hallo feliz, me deseamos a mí, me hallo feliz, me deseamos a mí, me deseamos a mí. Cumpleaños feliz, me deseamos a mí, cumpleaños feliz, me deseamos a mí. ¡Bravo, bravo! ¡María! 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 ¡Llámala! ¡Llámala! ¡Emilia! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! ¡Emilia! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Paradis! ¡Paradis! ¡Marimilia! 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 ¡Emilia! ¡Aplausos! ¡Aplausos!